Golpe al tráfico de armas. Hay decenas de detenidos y también una enorme cantidad de armas incautadas. Más de mil. Rodrigo Alegre, buenas tardes. Pepe, ¿cómo anda? Sí, así es. A ver, hay en este momento 50 allanamientos que están llevándose adelante por orden del juez federal en lo penal económico Pablo Yarol. Se cuestaron más de 1.200 armas. Estamos hablando de 60 armas largas, 50 armas cortas entre pistolas y revólveres, 50 katanas, miras telescópicas. Hay 20 personas que están detenidas. El jefe de la banda es una persona que tiene 50 años. Lo detuvieron a las 6 de la mañana en la localidad de Martínez. Pepe, cuando la gendarmería quiso entrar a su casa, ingresó al domicilio y esta persona se fue y se quiso escapar metiéndose adentro de un búnker, de un búnker subterráneo que tenía en el lugar y que la puerta tenía el espesor de una puerta blindada debajo del garage de su casa. Esta investigación arranca con una información que le transmiten a la Argentina a través del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el Homeland Security, que le da la información a la Argentina y la Argentina empieza con esta investigación que se realizó hoy, que se están realizando ahora 50 allanamientos en simultáneo con España y también con Estados Unidos. Y la Argentina intervino también la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la aduana porque lo que le están imputando a estas 20 personas es un contrabando de armas. Las armas venían de Europa, camufladas a la Argentina y de la Argentina venían desarmadas. Obviamente se iban hacia Brasil. Ese es el delito que le está imputando por estas horas el juez en lo penal económico Yarala, una investigación de seis meses de hecho en los operativos y durante todo el desarrollo de la jornada del día de hoy y ayer. Estuvo participando también un fiscal de los Estados Unidos del Departamento de Florida también trabajando junto a la justicia argentina. Pero bueno, estamos hablando de armas que nos decían algunas de las fuentes que trabajan en la investigación que incluso encontraron un cañón antiaéreo, un cañón antiaéreo dentro de los secuestros. Y obviamente, bueno, vamos a ver seguramente con el transcurrir de los minutos y de las horas quiénes son los miembros de esta organización que nos adelantan. Son todos argentinos, pero la cabeza es una persona de 50 años de la zona norte de la provincia de Buenos Aires que a las 6 de la mañana fue una de las primeras personas que detuvieron. Rodrigo, el detalle de lo que se ve y el detalle de lo que contás es ciertamente impactante. Se ven rifles de asalto. Se ven armas largas. Se ven pistolas Magnum. Se ven cuchillos de combate de todo tipo y naturaleza. La verdad es que es impactante. Pero el hecho que narraste de que una persona haya intentado evitar el accionar de las autoridades metiéndose en un búnker especialmente construido para estas cosas es realmente escalofriante. Eso es lo que le llamó la atención a los investigadores y sobre todo el personal que participó del allanamiento. La gente de la aduana que había cruzado, Pepe, los datos fiscales de las personas involucradas para tener en los domicilios y los lugares donde operaban, le llamó la atención muchísimo ese dato, que se metieran adentro de un subterráneo, un búnker prácticamente aislado debajo de la casa con el espesor de una puerta blindada y donde ahí adentro tenía cualquier cantidad de armas. Estamos hablando de espadas, katanas, hay granadas secuestradas, hay pistolas de alto poder adquisitivo, sobre todo algunas austríacas y también alemanas, fusiles, subfusiles, miras telescópicas, mucha documentación, recién seis meses de investigación y la participación de un fiscal de los Estados Unidos porque el dato en principio arranca con una información del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y un fiscal de los Estados Unidos que vino a la Argentina para monitorear también parte de los allanamientos. Veinte son las personas detenidas, los allanamientos son en Capital Federal, en la provincia de Córdoba, también hubo en Tandil, en la localidad de Santa Fe, algunos en Bahía Blanca, donde todos ellos participaron. No solamente la gente de la AFIP, sino también algunos miembros de la Gendarmería Nacional. El otro dato que llama la atención, y ahora lo vamos a ver cuando enfoquen las imágenes externas donde Gendarmería, que creo que es la fuerza que opera, ahí está. Una casa común, de vecindario común, en un barrio común. Ni siquiera el movimiento llama mucho la atención. Es más, me apunta aquí nuestro compañero en producción que dice consultorio odontológico. Y fíjate el barrio. El barrio es un lugar absolutamente tranquilo, normal, donde pasa una pareja incluso en medio del operativo. Es un barrio. Imposible adivinar que allí hubiera eso si no fuera producto de una exhaustiva investigación. Y el otro dato, nos decís que a esta hora hay más de 50 allanamientos. Sí, a ver, son 50 allanamientos que arrancaron a las 6 de la mañana y algunos todavía no están terminando. Arrancaron algunos, por ejemplo, en Córdoba, que se terminaron hace unos minutos. Pero algunos de ellos están cerrando las actas del secuestro. Encontraron balas, también municiones. Lo increíble es esta mecánica, la piratería que remarcaban los investigadores. Cómo venía este armamento a la Argentina, totalmente desarmado, incluso en diferentes envíos. Terminaba ensamblándose en la Argentina y obviamente como tránsito después se iban a Brasil. El delito es contrabando y obviamente estamos hablando de un arsenal. La gente del Ministerio de Seguridad lo tituló como un secuestro histórico. Bueno, habrá que ver la cantidad de armas que se terminan secuestrando. Hace muy poquito tiempo atrás también había habido una gran cantidad de armas secuestradas. También en un operativo en el que participó este mismo juzgado en lo penal económico. Y ahora, bueno, todavía seguían contabilizando la cantidad de armas. Hasta ahora nosotros tenemos la información de que eran 1.200 armas, entre armas largas y armas cortas, fusiles y subfusiles. Hay que ver, finalizando el conteo, porque hay algunos allanamientos que todavía siguen en curso, si no supera esa cantidad. Algunos decían que voy a llegar a ver más de 2.000 armas entre armas largas y armas cortas. ¿No? Bien.